Con el propósito de aportar a la reactivación económica en el departamento del Cesar, Impulsa, Área Andina y Cues Cesar realizarán taller y feria de emprendimiento en el que pequeños y medianos empresarios podrán acceder a oportunidades para fortalecer sus iniciativas de negocio. Este taller y feria se realizará de manera presencial el próximo 23 de junio, a partir de las 8 y 30 de la mañana en las instalaciones de la Fundación Universitaria del Área Andina y podrán participar emprendedores con inscripción previa con el objetivo de salvaguardar los protocolos de bioseguridad. El taller contará con la participación de Fernando Noguera Cepeda, gerente de Conexión y Experiencias de Impulsa Colombia, quien ya había liderado junto a Área Andina el taller de co-creación de un sistema de emprendimiento e innovación para el Cesar, en el que se articularon esfuerzos para la creación de desemprende Cesar. De esta manera, Impulsa, Área Andina y Cues Cesar, Comité Universidad de Empresa, Estado y Sociedad, a través de desemprende Cesar, buscan aportar al desarrollo del territorio a través del fortalecimiento del sector empresarial, el cual ha sido uno de los más golpeados a causa del COVID-19.